Después de haber destapado los difíciles momentos que ella ha estado viviendo, al contagiarse por segunda ocasión del padecimiento mundial, Ariadne Díaz está teniendo un episodio en su vida muy triste. Ella conmovió a todos con un mensaje de despedida. A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de proyectos, como la doble vida de Estela Carrillo y tenías que ser tú, le dijo adiós a una pequeña de nombre Emily. Ariadne destacó que Emily vivió un muy fuerte conflicto en contra de un síntoma que le aquejó por años. La prometida de Marcus Ornelas en su cuenta oficial escribió, la dulce Emily partió de este mundo hace unas horas después de una fuerte y valiente contienda por vivir, pues tenía síndrome de Rett. Mando un abrazo con todo mi corazón a su madre, la señora Rafaela y a su familia, que se esforzaron incansablemente por hacer la vida de Emily lo más bella posible. El síndrome de Rett es una rara enfermedad genética que causa problemas en el desarrollo y en el sistema nervioso. Esta enfermedad se da la mayoría de las veces en niñas. También se relaciona con el trastorno del espectro autista. Al inicio las bebés con síndrome de Rett parecen crecer y desarrollarse con normalidad, sin embargo entre los 3 meses y los 3 años detienen su desarrollo. Lamentablemente pueden perder algunas de sus habilidades. Algunos de estos pueden ser la pérdida del habla, pérdida de los movimientos de las manos, movimientos compulsivos como retorcerse las manos, problemas de equilibrio, respiratorios, de conducta o de aprendizaje. El síndrome de Rett no tiene cura. Algunos síntomas sí pueden tratarse con medicina, cirugía o fisioterapia. A pesar de que la mayoría de las personas suelen vivir con el síndrome de Rett hasta la edad madura, muchos de ellos suelen necesitar cuidados durante toda su vida. Lamentablemente la pequeña Emily no lo pudo hacer. Ariadne acompañó su publicación con una fotografía de Emily junto a su mamá, a quien destacó le mandaba todo su cariño y sobre todo quiso dedicarle oraciones para que la pequeña pudiera descansar eternamente. Con sus propias palabras Ariadne Díaz escribió, Ella ya está en paz. Descansa en brazos de nuestro señor. Y como se lo dije a usted, señora Rafaela, ella fue muy afortunada de tenerla como madre. Mis oraciones y cariño están con usted y su familia. Ariadne inmediatamente recibió el apoyo de sus seguidores fanáticos y compañeros del medio. Maribel Guardia se unió a estos mensajes, señalando que Emily ahora es un ángel más en el cielo. Magda, pareja del actor y comediante Jorge Van Ranke, también le mandaba mucho cariño a la señora Rafaela, asegurando que ahora Emily está en un lugar donde ya no existe malestar, que ahora ella ya está descansando. En ocasiones muchos de nosotros podemos llegar a ver a las estrellas de televisión o cine como algo inalcanzable y nos olvidamos de que ellos también son personas. Ariadne Díaz en este caso se mostró sumamente sensible y empática con la pérdida de la señora Rafaela, dedicándole unas cuantas palabras muy bellas a la pequeñita Emily. Tal cual se pudo mencionar a través de redes sociales, ella por fin está descansando, por lo que nosotros también queremos hacerle un homenaje. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos seguir recordando a la pequeña Emily. Hija de la señora Rafaela, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.